Namaskar, segundo inicio, la conexión se cayó, listo, entonces estamos aquí después de un tiempo otra vez con la tertulia, varios nos han escrito, nos han pedido tertulia, aquí estamos. La tertulia es una cosa muy interesante si hay preguntas interesantes. Antes de todo le quería decirle un poquito qué está pasando. Bueno, una primera cosa es, ustedes han notado que estamos mucho menos involucrados o, decimos, interesados, llamamos así, a Facebook, ¿ok? Facebook es una buena herramienta todo, pero nosotros lo que estamos haciendo es crecer orgánicamente, no estamos interesados en gastar plata en publicidad y volvernos así como obsesivos, cuántos seguidores tenemos, tenemos, el punto no es cuántos seguidores tenemos, es cuántos buenos son los seguidores que tenemos. ¿Por qué? Porque esto aquí no es una cosa por volverse famoso, aquí es un movimiento o una manera para llegar a entender nosotros mismos, y más a nivel espiritual. Entonces, que yo tengo diez o que tengo cien mil personas, la diferencia cambia hasta un punto, eso. ¿Por qué? Si tengo cien mil personas que muchas veces son bot o computadores o personas y seguidores así, o personas que simplemente se ponen en el grupo y para no hacer nada, no me sirve. Me sirven poco cien de personas o miles de personas, pero muy involucradas y eso sí que es lo que me encanta y lo que me sirve. ¿Por qué? Porque hemos notado pues todo este tipo de cambio en las personas que están pidiendo más y más informaciones, están pidiendo más y más cómo mejorar sus vidas y están cambiando y los cambios se notan y son muy, muy increíbles, a mí me encanta eso. Espero un momento que voy a probar a encontrar este video donde está, aquí en mi pantalla, ok, vamos a ver, ok, muy bien, ok, otra cosa Perdón, pero estoy un poquito perdido, pero va bien. Listo. Entonces, otra cosa es esta. Entonces, crecer organicamente, eso para nosotros es muy importante. La otra cosa es, no sé si han notado, que le abato mucho el tono al hecho de la organización Panacea, porque Panacea es un sueño, es una cosa muy bonita, una organización que va a cambiar la sociedad y que va a hacer un cambio, pero no es solamente un cambio, es interno y también externo. Pero, ¿por qué he hecho eso? Porque he notado que muchas personas todavía no están listas a eso, simplemente no están. Desafortunadamente, personas que dicen que quieren venir aquí y que quieren cambiar el mundo, que quieren hacer tantas cosas bonitas, no. Cuando se encuentran un poquito duro, o cuando se les da un tipo de trabajo, pues esa gente desaparece, o simplemente empiezan a tener problemas, o empiezan a sentirse como, no, eso no es. Cuando se quiere hacer un cambio, se debe tener estos espíritus de sacrificio. Si yo lo muestro a nivel personal, significa con el ejemplo, la cosa es de trabajarla de la misma manera. Muy bien, entonces es una cosa que pues también no funciona. Pero, venimos en contacto con muchas buenas personas y eso es la cosa importante. Lo más importante ahora es empezar el cambio. Como le he dicho, no es algo donde tú, algo puede ser algo para ti. Es un proceso que tú eres la única persona que puede trabajar contigo mismo. Entonces, no es algo que yo me veo un video y no hago nada con el video. No te sirve para nada. Sí, te sirve, pues, tal vez eso como conocimiento, pero no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es tu transformación. Y esa transformación se obtiene cuando tú mismo haces las cosas que se te dicen de hacer. Y estamos hablando de qué? De cosas que sirven para ti a nivel físico, mental y espiritual. Porque, como tú sabes, todo este curso que tenemos en internet es gratuito. Ahora estamos ya empezando a enfrentar la mente. ¿Va bien? Y en la mente estamos mirando todas las capas una por una. Y como se desarrollan la capa mental. ¿Va bien? Entonces la mente cruda, la mente más sottila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cómo viene influenciada del entorno externo. ¿Cuáles son sus funciones? Los tesoros que tenemos en esta mente. Y después iremos en otras cosas. Entonces te invito más de... Bueno, la cosa es la... ¿Cómo llamamos así? La tertulia que va bien. La tertulia es muy bonita y todo. Pero en estos cursos tiene mucho más material. ¿Por qué? Porque ha sido sistematizado, ha sido pensado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes aprovechar. ¿Sí? Eso es. Ok. Vamos a ver ahora si tenemos preguntas aquí. Ok. Muy bien. Namaskar, namaskar, namaskar. No veo los cambios son reales por experiencia propia. Muy bien. María que sí, ha notado los cambios reales. Porque María ha trabajado mucho en ella misma y eso me parece fascinante. Porque yo la conozco personalmente. Ya es muy bonito cuando veo los nombres y ya sé con quien estoy hablando. ¿Sí? Y eso me parece bonito porque he visto cuando llegan las personas y cuando se van a un retiro o cuando nos encontramos y como está esto cambio. Y esto cambio me parece ideal porque se nota que esta persona necesitaba tener este cambio y lo obtiene. Y lo obtiene porque no por mí. No, lo obtiene porque estaba lista para obtenerlo. Me ha dicho, ha trabajado duro para obtener este cambio y eso es maravilloso. Va bien, pero no veo preguntas aquí o tal vez yo no sé cómo hacer esta cosa. Bueno. Ok. Buenito de Estados Unidos. Dada, esta semana empecé a meditar. El primer día lo hice, no sé por qué. Sentí como muchas emociones, me sentían lágrimas en los ojos. Pues, te estaba, simplemente lo que estaba pasando era que era tu momento. Y era tu momento porque, porque ves, todas las personas que empiezan a meditar, tú piensas que están llegando ya per caso. No. Todos nosotros estamos en un camino. Y este camino es la cosa más bonita. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos, cuando llegamos a un camino espiritual, a un sendero espiritual de verdad, algo serio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a reconocer algo. Sabemos que ahora estamos trabajando para nosotros. Y eso es una de las emociones. Puede ser llorar, puede ser que te vienes la piel de gallina, puede ser que te sientes muy, muy feliz, que te vienes a cantar. Entonces, es una cosa así. Habituate porque está entrando en un mundo nuevo, espiritual, y eso me parece lindísimo. Muy bien. Vamos a Emanuel. Si el subconsciente todavía no se ha transformado, aún hay cosas negativas que no me dieran avanzar. ¿Qué hacer? Pues, el subconsciente, claro, no es que se transforme de un día al otro. ¿Qué piensas? Si tu mente ha sido la dueña de ti mismo por tantos años, y tal vez por vidas, y ahora tú, improvvisamente, empiezas a hacer algo, porque empiezas ya a entender del ser, empiezas a hablar del ser. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, esta experiencia negativa, no la puedes eliminar de una. Además, hay experiencias que tú llamas negativa, que nosotros llamamos samskara, que son las reacciones de la acción en forma potencial, como se llama el karma, ¿sí? Y eso, y eso karma, o esos samskaras, hay samskaras que son de nacimiento, y eso de nacimiento lo tienes y lo debes pagar, lo debes aguantar, porque no tienes nada que hacer, porque son reacciones de acción en que tú hiciste antes. Muy bien. Entonces, no puedes hacer nada con eso. Entonces, eso, lo que tú llamas cosas negativas, no es que son cosas negativas, son cosas que están saliendo de ti, y depende desde que hiciste, o cosas que tú estás creando, pero son los que han adquirido, o impuestos. Muy bien. Los impuestos son por todas partes, los gobiernos y también a nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente perseverar. Mira, una de las cosas, eso a nivel de general. A nivel espiritual, yo pienso que una de las cualidades más importantes es la perseverancia. Porque yo he notado, mira, yo estoy en esto desde el año 81, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Entonces, desde el 81, yo he notado, he visto, he venido en contacto con miles y miles de personas que estaban en el sendero espiritual. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ellos se han ido? La mayoría, ¿sí? La mayoría. Entonces, como me ha pasado en estos treinta y pico de años, lo estoy notando ahora con nosotros, con Panacea, que personas que llegan a mil, que, ¡uy, sí, dada, que esto es maravilloso, que me pasó esto increíble, no me lo imaginaba! Y después de un tiempo, ¡fuera! ¿Ok? Entonces, ¿por qué fuera? Porque no son perseverantes. Esto aquí no es un juego. Aquí estamos hablando de ti, estamos hablando de tu felicidad. Entonces, si tú lo tomes como una cosa, como una cosa que estoy aprendiendo. Dicimos, quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, una vez que aprendí, bueno, ya lo aprendí, ya no. Esto aquí es constante. Esto aquí es una cosa que debes hacer siempre. Muy bien. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue a la felicidad infinita, a la felicidad suprema. En este caso, ya paraste porque ya llegaste. Pero, pues llegar ya es el proceso. Entonces, la perseverancia. ¿Sí? Ok. ¿Cómo o qué quiere decir hacer es querido que pasa por diferentes dificultades en áreas de autoestima? Pues la autoestima es un complejo de inferioridad. ¿Sí? Y esto complejo de inferioridad lo tenemos todos en alguna manera, en alguna cantidad. Entonces, ¿qué le puedo decir? No, empezar a pensar. Está un video, María, donde hablo de la autoestima. Está propio un video de una hora, pienso, o una hora y media, sobre la autoestima. Váte a mirar eso. Hay muy buenos consejos sobre la autoestima. La autoestima es simplemente que no he entendido quién eres. Así, en esencia. En el momento que tú entiendes quién eres, ¿cómo puede tener poca autoestima cuando tu papá es el papá más poderoso del universo? ¿Sí? Entonces, es también un concepto devocional, no es un concepto solamente para sentir mejor o para la autoestima, que son más fuertes, más poderosos. No, es un concepto devocional, espiritual. ¿Ok? Bueno, vamos a ver... ¿Qué más? No, pues no hay preguntas aquí por ahora, o que yo no veo. Voy a refrescar la página, es lo que pasa muchas veces. Ok. Ok, no, esto ya lo hemos visto. No. Va bien, vamos adelante. ¿Qué le quiere decir? Bueno, la próxima semana me voy por Lima, el miércoles. Espero encontrarme gente allá. Tenemos una conferencia sobre la mente, que me parece muy bonita, porque es una eterna desconocida. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una conferencia de eso. El día después, el jueves, vamos a tener un seminario de todo un día sobre la arte oratoria, que también me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque la idea es cómo vamos a comunicarnos con las personas, de manera que la palabra que nosotros usamos tiene un poder. Que la gente pueda sentir ese poder. Y no solamente no aburrir a la gente. Entonces, aquí no es solamente para gente que quiere ser conferencista. No, eso es para todo, porque todos usamos las palabras. Entonces, lo estoy preparando también, abierto, para todos, que puede ser utilizado, ya para conferencista, que para otro. Porque he notado que si yo puedo hablar por 12 horas en un día, sin aburrir, porque veo que la gente está así, y no dormida, debe estar algo que hago bien. Entonces, quiero compartir todo este tipo de experiencias de 30 años de conferencista a todo el mundo. Y eso me parece muy bonito. Es como un seminario que no va a servir. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo o qué decir a quien ya descubrió, recordó, experimentó? Nuevamente, el hecho de ser parte del ser, y de momento todo alrededor del mundo pierde sentido. El mundo material pierde sentido. Sí, pues, María, la cosa es esta, que hay la gente feliz y la gente infeliz, ¿ok? La gente infeliz es la gente que todavía, primero, no ha entendido quién es, ¿ok? Segundo, no tiene un camino espiritual porque, pues, no ha entendido quién es, ¿sí? Y, y entonces, y estas personas son controladas por la mente. Yo también, pues, sí, no es que yo soy el realizado, no. Pero la cosa es que si tú te haces controlar constantemente por la mente, que la mente es la única dueña, ¿va bien?, de ti, ¿va bien?, y tú piensas que eres tu mente, definitivamente la mente es la mamá de quién, de todas las emociones, incluido eso, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes eso, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si yo soy ser y no soy mente, ya cuando tengo una emoción, que la tengo, pues, la vida es dura, la vida me golpea, esas cosas que pasan. Pero en el momento que ya la tengo, tengo claro quién soy y dónde voy y por qué existo, ya la cosa cambia muchísimo, muchísimo. Entonces, es como la cosa, ¿cómo lo voy a explicar? Pues, la cosa que yo hago es, va a hacer el curso de la meditación, o simplemente respira. Mira, estaba en este fin de semana, el domingo, tuvimos un grupo de muchachos de los 15 a los 17 años, que son de 11 aquí, es como el, antes de, para terminar el bachillerato aquí en Colombia. Entonces, era un programa sponsorizado por Panacea y le estaba hablando de eso, le estaba explicando y los chicos me miraban como a decir, wow, ¿qué es eso? Como nunca, nunca nadie le había explicado ese tipo de cosa. ¿Por qué? Porque nadie explica ese tipo de cosa. Entonces, en el momento que tú empiezas a tener esta conciencia y tienes esta fuerza dentro y no te hace ya controlar por todo este tipo de emociones de la mente, automáticamente, definitivamente, seguramente, vas a tener mucha más felicidad y plenitud. Te sientes bien, te sientes bien contigo mismo. Mi hija de 8 años va a clase de yoga, postura, ¿cree que eso esté bien? No, no está bien, Gabriela. Lo que hemos dicho y en el curso de Perinternet está escrito, lo hemos hecho, los niños de 8 años no deben hacer yoga, yoga. Ok, aquí me voy a explicar mejor porque tal vez son buenas personas. Lo que pasa aquí es esto, ya hoy día casi todo se llama yoga, si yo hago una posición así, ya estoy haciendo yoga. No, las posiciones de yoga son específicas, son cuando estoy haciendo una presión del sistema glandular, ¿ok? Entonces, eso sí se llama yoga. Pero, si están haciendo estiramiento con los niños, están jugando con ellos, eso, y lo llaman yoga, tal vez el niño no tiene ningún problema. Lo que quiero decir es que estos niños no deben hacer yoga a los 8 años. Deben hacer, deben empezar, ¿por qué? Porque tengan un sistema glandular en formación. Están creciendo y tú no puedes ponerlo, hacer una presión en el sistema glandular en ese momento, ¿sí? Entonces, va a la academia donde está en el centro de yoga, donde está haciendo yoga tu hija y va a mirar qué están haciendo, ¿sí? Si hay adultos y niños que los están poniendo juntos, eso, entonces, saca a la niña inmediatamente porque eso no es un centro de yoga serio, porque ellos deben saber que no son los niños. Mira, hay los niños, la mujer en embarazo y la mujer con menstruación no deben hacer la posición de yoga, ¿sí? Hecho. Después del embarazo, un mes del embarazo, hágalo. La persona, la mujer sin menstruación no hay ningún problema. Los niños, después de la adolescencia, es bueno hacerlo, antes no. Ok. Sandra, otra amiga que conozco personalmente. Si es bueno escuchar los mantras que salen de YouTube con música, ya que no solamente estaba bananqueo, la escucho más mantras y no sé qué significan. También pienso que en el personal, pero no lo digo. Así que a diario se encuentran más mantras además de lo que me enseñaste. Ok. ¿Qué es un mantra? Un mantra, mantra, lo que libera la mente. Man en sánscrito es mente. Entonces, lo que libera la mente es un mantra. Un mantra debe tener varias, tres características principales. Entonces, la primera es, ¿cómo se llama? Uno debe ser rítmico, entonces, normalmente los mantras deben tener dos sílabas. ¿Por qué? Porque yo inspiro, yo exhalo. ¿Sí? Entonces, dos sílabas, los mantras personales, pero hay mantras con muchas sílabas. Por ejemplo, Babanan Kevalam tiene ocho sílabas porque representa el primer salto de la energía espiritual que se llama Kundalini más los siete chakras. Eso es el significado de los ocho sílabas. Y hay mantras por todas partes. Hay mantras antiguas que son muy bonitas, que son un himno. En los Vedas se encuentran muchos mantras que son chamato mantras, pero no son mantras para meditar. El mantra debe tener, entonces, la parte que es ideativo, debe ser encantativo, significa debe vibrar con ti, con tu personalidad. Si somos 7.5 billones de personas y tenemos siete, todo el mismo mantra no funciona. Entonces, debe vibrar contigo, con tu personalidad. Y la otra cosa es que debe tener, debe ser ideativo, significa qué significa. Entonces, si yo repito un mantra que no sé qué significa, no me sirve. El mantra debe tener una ideación. Entonces, ¿por qué yo escogí Babanan Kevalam? No, pues no lo escogí yo, pues es una cosa mucho más profunda que yo mismo, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque tiene este tipo de poder y en el caso tuyo es tu mantra personal. Claramente, te puedes escuchar los mantras, pero te lo escuché como si fuera una música, ¿sí? Si tú te pones, hay muchos mantras hoy día, pero no te buscas esos mantras así como que la gente está inventando porque no tienen este tipo de características vibracionales que tienen un mantra de verdad. Eso es mi consejo, tú verás qué quieres hacer. Dada, ¿cómo puedo ayudar a cambiar la perspectiva de la gente a la que ayudó? ya que de repente piensan que las utilizo para el beneficio mío. Es un problema de ellos. ¿Por qué? Porque, ¿ves? La cosa es esta. Me pasa lo mismo a mí. La gente a veces piensa, ¿el dada? ¿Por qué está haciendo este trabajo? ¿Qué le gana? Si no le gana nada, o es un idiota o no sé qué es, pues. Y la gente muchas veces porque la mente densa, mira, cuando hablo de mente densa significa que no entra, ¿sí? Entonces, cuando la mente densa no pueden entender qué es el servicio. El servicio de verdad. Cuando tú dices yo hago esto porque a mí no me sirve nada. Yo lo hago porque te quiero ayudar a ti. No, porque tú me estás ayudando a mí. No, para mí tú eres un miembro de la familia universale y yo te quiero ayudar, ¿sí? Ok, esa es una. Pero la gente no lo entiende y si no lo entiende no es que tú lo ponen en la cabeza como si fuera un clavo. Tú no puedes hacer eso. Entonces, en el momento que ellos piensan que es un beneficio tuyo que lo piensen, lo que pasa es que más adelante la verdad siempre sale, ¿sí? Si tú haces la cosa bien de corazón, sale. Mira qué está pasando conmigo. Yo empecé a hacer unos videos pero por caso, así como porque un amigo dice, mira, te apro un video, ¿cómo se llama? Un canal de YouTube y hacemos algunos videos. Entonces, me puse allá y mira cómo la cosa ha crecido y cómo mucha gente está escribiendo todo. Estoy ya buscando qué o me estoy maquillando, no me he maquillado, entonces, puedo notar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el punto por qué lo hace. Entonces, tú lo haces de corazón. Si la gente lo siente, maravilloso. Si la gente no lo siente, es un problema de ellos. Porque te perdieron a ti, ¿sí? Entonces, no te preocupes con eso. La idea es tú haces la acción y entregues la reacción ¿a quién? A la conciencia infinita. No te preocupes qué piensa la gente. La gente piensa lo que quiera. Hay tantos millones de personas, billones de personas, que tú no puedes satisfacer a todo el mundo y decir, ah, el dado me gusta, el dado no me gusta, el dado es así, el dado es así, el dado es así, el dado es eso. Te gusta o no te gusta, yo no voy a cambiar y no voy a cambiar porque te debo complacer a ti, ¿sí? Yo hago mi trabajo. Te gusta, maravilloso. No te gusta, es lo mismo para mí. Haz lo mismo y verás. A mí me funciona. ¿Por qué me funciona? Porque simplemente así soy yo. ¿Sí me entiendes? No debo ponerme una máscara toda la vez que hablo en YouTube, no debo cambiar ahora. Las personas que han visto, que han participado en los retiros, lo notan como lo pasamos de rico. Y me dicen, da, es lo mismo, pero es mejor. ¿Pero mejor qué? Porque lo pasamos más rico, porque aquí uno va controlado con un celular. Ya cuando somos de persona, la cosa es totalmente diferente y eso es la alegría de vivir y eso es maravilloso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Desde Perú, siendo vegetariano, ¿cómo adquiremos B12? Que dicen que es necesario para el ser humano. Otro día me comentaba un ex-vegetariano que se comenzaba a sentir mal en algún momento. El señor tiene ya 60 años. Uy, está hablando de mí. Y otra pregunta, ¿puedo meditar con música instrumental por el ruido externo? Ok, la cosa de la, de la, de la B12, la B12 tú la puedes encontrar, la puedes también consumar como B12 en sí mismo. A mí no me parece, no me parece como un problema muy serio. Yo personalmente te doy esto, mira, no me he preocupado nunca de la B12 o de la vitamina en sí mismo, de la proteína, no lo sé, yo no me preocupo por eso. La gente que vive conmigo o que me ha frecuentado sabe que, pues yo no me preocupo por eso. ¿Por qué? Porque si tú comís sano, tú tienes una vida sana, tú tienes la vida regular, tú comes vegetales verde, eso hay todo, hay ya hay todo. ¿Por qué te digo eso? porque yo me volví veterano en el 81, 82, no me acuerdo exactamente, pero debe ser por esa fecha. Entonces estamos hablando ya de 34, 36 años y eso es mucho tiempo. Y estoy bien, tengo 60 años, estoy muy bien, no estoy bien, estoy muy bien y eso me parece como una prueba porque ves, hay expertos que te dicen cosas y cosas y cosas, PhD, te dicen cosas y todos los días la ciencia dice maybe, puede ser que es así, puede ser que es allá. Y eso puede ser, una vez descubren esto, después descubren, puede ser otra cosa y puede ser esto, pero muchas veces no es. Entonces, en el yoga ¿qué se hace? Se come sano de la manera mejor que te permite de estar bien y ya. La otra cosa es de la meditación con música instrumentales. Sí, lo puedes hacer si tú no escuchas la música. Si la música que está en el cuarto te sirve para cubrir el sonido externo, bienvenida, pero no te ponen a escuchar la música. En el momento que lo estás escuchando, ya pierde el efecto o toma un efecto negativo en tu mente. Tú debes escuchar el sonido de tu mantra. Ese es el único sonido que tú debes escuchar. Nada más. ¿Ok? Muy bien. En los seminarios son personas son personas que son defuntas y que tienen solamente tres niveles. Ahora, nosotros tenemos cinco. Tenemos el sólido, el líquido, el luminoso, el aéreo, el etéreo. Son cinco factores lo que forma nuestro cuerpo. Esas personas tienen tres. Entonces, son luminoso, aéreo y etéreo. Esos tres factores. Por eso ven las luces, escuchan sonidos y todo ese tipo de cosas. No quiero ni asustar ni me interesa eso, pero existe ese tipo de situaciones. Deberían, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no me quisiera meter aquí porque eso es una cosa que he notado que la gente se excita mucho y se empieza a preocupar tanto y se empieza a asustar y eso no tiene ningún sentido, no hay nada que asustar. Es otra dimensión. Nosotros somos vivos, llamámoslo así, somos personas que estamos viviendo en esta encarnación, en esta dimensión y estamos tan ocupados para hacer cosas que no aconsejo a nadie de meterse en ese otro mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Entonces, que si, que quien le puede aconsejar, pero yo no me quiero meter en eso y ni siquiera comentar demasiado aquí. Yo me puse por un tiempo en eso y no me gustó para nada. Ok, Jennifer, en un video dijiste que había diferentes niveles antes de llegar a la unificación que sería la meta del yoga. ¿No puede explicar esos niveles para así, para poder motivarnos? Ok, la meta del yoga es la unificación de la mente individual con la mente cósmica. Eso es cuando el río entra en el mar y se vuelve mar. Eso se llama unificación. Mejor dicho, si yo busco sal y arena y lo pongo junto, hago una unión de los dos, pero si pongo sal y agua, siempre una metáfora claramente, se vuelve unificación. Otra metáfora es el fuego. Si yo tengo un fuego grande aquí y uno chiquito aquí y lo pongo juntos, ¿qué pasa? Que el chiquito se vuelve parte del grande. Ya no entiende nunca cuál es cuál. ¿Sí? No sabe cuál es el chiquito y cuál es el grande. Los dos se vuelven uno. Eso es el yoga. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe purificar el cuerpo. El cuerpo primero, y gradualmente la mente. Ahora, la mente tiene cinco capas, pero no es solamente la mente. La mente tiene unas substaciones, unas sucursales, llamamos así, que son los chakras y los chakras se purifican a través de varios sistemas que yo ya lo he explicado y también ¿qué tenemos? Tenemos la energía espiritual que está a la base de la columna vertebral que se llama kundalini. Yo estoy empezando a usar el sánscrito pero no hay traducción en inglés. ¿Ok? Entonces, esta energía espiritual viene activada cuando una persona aprende su mantra personal, cuando viene iniciada. ¿Ok? Entonces, en el momento que viene iniciada a través de la práctica espiritual se crea una onda o una fuerza que es la fuerza del amor regreso, ¿sí? Pero también con la purificación del cuerpo de la mente esta kundalini empieza a subir por lo chakra y la persona empieza a tener varios estadios de experiencia espiritual muy profunda hasta cuando sube hasta aquí y después hasta acá. cuando llega en el último chakra hay la felicidad suprema o la bienaventuranza o el nirvana o el samadhi o moksha o todo ese tipo de cosas paraíso decímoslo como lo quiero llamar pero eso es lo que pasa entonces hay esta unificación de la mente individual con la mente cosmica las personas o algunas personas me ha pasado va bien que ha pasado que la gente piensa que cuando se llega aquí la persona se muere porque como se va en paraíso no no porque si no nadie haría meditación si la persona no no se muere la persona pierde su mente y se vuelve ser el ser de la persona se vuelve ser supremo y la persona se mentalmente el cuerpo está ya está meditando pero él o ella se van se vuelve uno con esta conciencia infinita ok entonces es un proceso toma tiempo puede tomar vidas ok vidas miles a veces millones de vidas para llegar allá todo depende la perseverancia la sinceridad y la entre comillas suerte de encontrarte un camino espiritual de verdad eso es difícil pero pues le puedo decir que si continúo con esto yo no le estoy vendiendo nada porque yo mismo estoy convencido y porque estoy convencido porque no me he encontrado absolutamente nada mejor que esto nada en 36 años que me busco todo eso que estoy en contacto con todo esto va bien vamos adelante porque uno se comienza a preocupar a asustar de qué de los espíritus pues la cosa es esta es una energía diferente normalmente frío siente frío y la energía te te golpea aun si la persona es una persona que te ama y que se acerca a ti tú sientes miedo ¿por qué? porque es simplemente una energía totalmente diferente y eso pasa muchas veces en los entierros cuando una persona improvisamente empieza a llorar así como parece que pasó que ese espíritu que está allá se acerca mucho más a la persona la persona lo siente empieza a llorar de una manera horrible pero cuando tú sabes ya la cosa no hay miedo otra vez regresamos el miedo es debido a que hay ignorancia la mayor del tiempo el miedo es ignorancia en el momento que tú sabes algo si yo mira miralo así yo estoy caminando por un parque improvvisamente y me han dicho que hay culebra en ese parque ok entonces cammino y ya la penumbra son las siete de la noche y veo allá algo en el piso si que es una culebra que hago me asusto me volteo y me vuelo si eso es lo que pasa el día después repaso de ese parque veo que una cuerda que era tirada allá porque me asusté porque yo sabía o me habían dicho que había culebra entonces en el momento que yo ya sé que es una cuerda la noche misma o todas las otras noches voy a tener miedo no ¿por qué? porque ya sé tengo el conocimiento que esa no es una culebra es un pedazo de cuerda ¿sí? la misma cosa pasa con el espíritu y pasa con cualquier otra cosa ¿listo? entonces no nos asustamos nosotros somos tántricos nosotros hacemos cosas de una manera diferente entonces ¿por qué debería asustarnos? ok Mauricio si la búsqueda de nuestra espiritualidad viene por un llamado de nuestro padre ¿cómo entendemos el hecho de que uno esté más cerca de la iluminación y otro no? si todos somos parte de lo mismo es cierto somos todos parte de lo mismo pero hay una diferencia ¿cuál? hay una diferencia enorme entre tú y un perro un perro y una piedra ¿sí? estamos todos en lo mismo todo ha sido creado está en el uno pero hay diferente grado de evolución entonces pasa lo mismo con los seres humanos hay personas que digamos que yo medito desde muchos años me encuentro un niño de cuatro años y el niño es mucho más desarrollado o evolucionado espiritualmente que yo puede pasar todo el tiempo ¿por qué? porque el niño ya nacía como a más mil y yo empecé a menos doscientos entonces porque yo llego allá ¿cuándo debo meditar? ¿ok? entonces ¿cuál es la cosa? la cosa es que nadie sabe eso la única y la otra cosa es que cuando te llega este llamado porque tú ya has evolucionado por eso le estoy diciendo al inicio de este video no es el punto que tenemos diez mil personas aquí no tal vez tenemos cuatrocientos trescientos cincuenta eso no es el punto el punto que está cincuenta personas doscientos personas son personas que están ya buscando eso 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 ese sendero ¿por qué? porque si llegaron acá por algún motivo y no por caso o porque un amigo glielo lo mandó no es incidental en el universo todo es incidental ¿ok? y eso es es la idea entonces no te no te poner ah ¿por qué? porque yo siento esto en mi hermano no mi hermano gemelo no no te preocupes por eso tú continúes lo tuyo haz lo mejor porque tu hermano gemelo continúe ¿va bien? con esa no continúe empieza el sendero espiritual si quiere y no te preocupar de esa parte Diana muchas veces me está ocurriendo que tengo parálisis del sueño experimento que algo sale de mi cuerpo para querer salir de ese estado pero he leído que puedo hacer vía astral a través de ese estado y la próxima quiero intentarlo ¿qué opina? Diana mira mi opinión personal personal es es todo fascinante pero ¿qué te sirve a ti viajar astralmente? mira hay dos conocimientos el conocimiento que te lleva hacia la felicidad suprema lo que estamos diciendo antes y cualquier otro tipo de conocimiento hay muchísimo conocimiento ¿si? ejemplo antes estaba hablando del oratorio el oratorio me va a llevar a la unificación con Dios no es un conocimiento es interesante es bueno es útil me sirve pero ¿es ese tipo de conocimiento? no ¿ok? entonces ¿qué pasa aquí? que tú dices yo podría hacer un vía astral hazlo ves que te sirve ves cuánta energía estoy perdiendo o estoy usando por eso ves cuánto estudio debes hacer para hacer eso y hacerlo bien hay muchos libros o por eso depende si quién lo ha escrito quién no lo ha escrito si es una persona que te está usando me has dicho no lo sabes entonces ¿qué quiero hacer? no sé yo no te puedo considerar eso porque no lo considero como una una cosa muy espiritual la espiritualidad es algo práctico que me sirve a mí para llegar a la felicidad suprema eso es lo que yo llamo espiritualidad el resto el resto son muchas informaciones útiles o inútiles pero bonitas también pero me sirven mucho mira la vida humana es muy corta muy corta entonces ¿qué pasa? que si tú estás utilizando tú mucha parte de tu vida para hacer cosas que no te sirven al final cuando puedes hacer las cosas que te sirven ya la vida se fue o mucha parte de la vida se fue ok ¿cómo saber si mis decisiones están influenciadas por el ego? ¿cómo tomar decisiones más sinceras? mírala mírala de un punto de vista ¿por qué quiero hacer algo? porque el ego aquí cuando tú quieres hacer algo con ego tiene una fuerza normalmente el ego es ¿qué? el hijo de la mente ¿sí? me lo he dicho ego y mente son sinónimos ¿sí? entonces si yo quiero hacer algo es mi mente que está dominando yo quiero ser famoso yo quiero tener mucho dinero yo quiero lograr tantas cosas ¿sí? o yo quiero algo bonito algo interesante algo sutil ¿ok? entonces si es algo sutil muchas veces el ego no está si es algo que simplemente es para para nutrirme a mí para engordarme de ego y toda esa cosa entonces el ego depende de que cuál es la cosa que tú que tú estás buscando ¿sí? bueno yo aquí a veces tal vez me puedo perder algunas preguntas chicos porque vamos a mirar esto estoy empezando con la página otra vez ¿qué es? me lo perdí ok ok Jorge ¿cómo lograr minimizar los sentimientos de lujuria? ok ¿la lujuria qué es? es una otra emoción pero más que emoción es un impulso es uno de los enemigos que nosotros tenemos entonces mira hay un video en YouTube de más de dos horas sobre toda esa parte de cómo 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 se llama ahorrar o cómo no 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 perder esa energía vital que nosotros tenemos y allá hay algunos consejitos que te pueden ayudar sobre eso es uno de los enemigos particularmente de los hombres la la mujer no tiene ese tipo de 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 fuerza ese impulso los hombres tenemos 20 veces más testosterona que la mujer y eso es un impulso muy muy fuerte muy animal y es muy difícil de controlar pero siempre es posible mira una la mente la mente cruda la mente la primera capa de la mente tenemos cinco capas la primera capa es la cruda y la la primera capa es la que controla los los órganos sensoriales y motores que significa lujuria ver algo que tú deseas lo deseas lo controlas a partir de la mente y eso se hace se controla a través de la moralidad entonces una de las cosas que eso lo va a ver en el curso ahora que pues estoy haciendo donde voy a dar más específicas a esa parte la parte de la moralidad empezar a no mirar lo que tú no deberías mirar no hacer las cosas que tú no deberías hacer etcétera etcétera y la parte de la moralidad donde tú te enfocas son 10 puntos que voy a dar con muchos detalles en el curso en la segunda parte del curso donde hay cada uno de ellos es algo que refina más y más tu mente y te pone más a nivel sutil y eso es maravilloso entonces Jorge con eso no te preocupes mucho con eso es natural pero se puede vencer definitivamente Dada ¿qué opina de Kriya Yoga que practicaba Yogananda? ok el Kriya Yoga es un sistema de respiración ok la respiración depende como tú la haces hoy día ejemplo mira si un guru yo grande en este caso decía tú vas a ser el Joga y vas a ser el Kriya Yoga y tiene el discípulo ya y el sabe que el chico es vegetariano chico la chica que hace este tipo de ejercicio de Joga entonces le enseña el Kriya Yoga hoy día que está pasando que hay libros y que hay videos en Youtube sobre el Kriya Yoga entonces todo el mundo dice yo puedo ser el Kriya Yoga el Kriya Yoga es un tipo de respiración que pues nosotros llamamos Pranayama Pranayama es el control de la respiración pero también lo podemos llamar Kriya Yoga hay diferencias donde tú haces una retención ok entonces yo inspiro tanto tanto segundo mantengo la respiración por tanto otro segundo y después exhalo y después ahora eso te puede crear más problema de los beneficios que te da si tú no sabes manearlo además si tú no eres vegetariano si tú fumas si tú tomas alcohol si tú no haces el ejercicio de yoga si tú no haces tantas cosas que son en la práctica espiritual y te ponen a hacer Kriya Yoga y no sabes qué está pasando solamente te compras el libro de Yogananda y dices uy esto es espectacular y todo el mundo te dice beneficio maravilloso claro hay beneficio punto es ¿estás listo? ¿tu cuerpo está listo para 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 ese tipo de energía? tal vez no entonces prepara tu cuerpo imagínate que cuando yo enseño Pranayama lo enseño como cuarta lección de meditación cuatro significa que la primero debes tener el 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 mantra personal y después otras dos lecciones y la cuarta y te puedo decir una cosa que yo nunca puedo no tengo el permiso para enseñar la cuarta lección si la persona ya no está no es vegetariana y no es regular en la práctica de la meditación y no es una persona que está siguiendo una moralidad etc. etc. no puedo ¿por qué? porque hacerle más daño que bien tú verás si lo quieres te quieres lanzar verás pero estoy muy muy cuidadoso ¿por qué? porque tú estás arriesgando de desequilibrar tu aire vital son 10 y tú la puedes desequilibrar entonces en el momento que la desequilibra te puedes volver loquito y no loquito es así pues loquito loquito arriesga pues no no lo hacer no lo hacer esté cuidado con eso pues o muy muy cuidado ok dada ¿qué me recomienda? yo ya estoy por promocionar los productos de mi comunidad a veces me detiene el presupuesto a veces me detiene a veces lo siento limitado ya que el sueño cada vez quisiera dar más a veces me motivo y sigo adelante con idea nueva sigo en mi trabajo ¿lo qué? con lo que me apoyo no no entiendo mucho la pregunta aquí estamos aquí esto es como una cosa de negocio tal vez lo que tú dices es el hecho de la perseverancia el hecho de lanzarse el hecho de hacer cosas para lograr un éxito pero aquí estamos un poquito afuera entonces no te voy a responder tal vez porque la pregunta es un poquito confusa confundida dame una pregunta bien precisa sobre esto y estamos estamos bien ok a veces siento que mi matrimonio no me está aportando algo a mi vida y pienso en separarme me puede dar un consejo Narayan ¿qué sé yo de ti? pone que yo te doy y digo sí dele sepárate de ella yo qué sé tal vez la embarro mucho y estoy haciendo un error enorme ¿por qué? porque te estoy diciendo algo que no es que no sé entonces si no te está aportando pregúntate por qué no te está aportando si tú estás en un camino espiritual y ella está en otro camino completamente diferente muy materialista está haciendo algo habla con ella y ves cómo los dos se pueden entender depende también si tiene niños o no depende de tantas cosas no sabría qué decirte porque sé que si yo te digo algo de toda manera hago un error porque no sé un matrimonio un matrimonio es una cosa importante pero siguiendo o después de los retiros ha pasado que una de las últimas fue una chica que pues se fue del retiro de aquí el último retiro que tuvimos y se fue y se separó pero no es el retiro es que tú te vuelves consciente de quién eres qué quieres ser y si esta persona te está bloqueando definitivamente en tu camino en tu felicidad muchas veces las personas toman decisiones yo no sé tu caso tú es la única persona que puede decidir eso ok no yo sé lo riesgo no lo practico solo que eso he escuchado cosas maravillosas sí cosas maravillosas no hay duda si yo te hablo de cosas de la kundalini no me han dicho te puedo te viene la babita es aquí yo quiero eso yo quiero eso el punto es ¿estás listo para hacer eso o no? ¿tu cuerpo está listo para hacer eso o no? esa es la parte entonces pregunta pero continúa con este proceso mira que ya se está meditando eso te va a servir muchísimo y en el futuro tal vez nos encontramos aprende a meditar y vamos adelante con eso ¿sí? ¿cómo manejar la energía del miedo y la vergüenza? esas son emociones otra vez hay videos en youtube mío sobre el miedo y sobre la vergüenza vátelo a mirar Jennifer sé que tú me sigues desde tiempo y que eres viciosa en todo eso vátelo a mirar porque hay un video sobre el miedo un video de dos horas pues entonces eso te sirve hay verdad dos entonces y la parte de la vergüenza otra vez vergüenza ¿de qué? ¿por qué? ¿de dónde viene la vergüenza? ¿quién soy yo? etcétera 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 vamos allá mira vamos a ver yo quisiera como llegar a la ¿cómo te decían? la esencia si yo voy arriba y veo siempre las cosas de arriba o voy a la esencia de las cosas en este caso somos un grupo de personas que estamos buscando el ser o estamos entendiendo cosas a nivel sutil espiritual eso es lo que me interesa a mí en el momento que yo entiendo esa parte tantas cosas chiquiticas se desaparecen ¿por qué? porque eso es donde yo voy y donde yo voy a estar feliz ¿sí? elimino la cosa chiquita me voy en la esencia en el grande y cuando tengo el grande los chiquitos se desaparecen y como te doy un ejemplo digamos que yo tengo 14 años 13 años ¿cuál es la cosa que al menos mis 13 años mi tiempo no había computador y tablet no había nada la bicicleta me fascinaba la bicicleta ¿sí? ok cuando yo tengo 18 años y compro la moto ¿qué pasa con la bicicleta? la miro ya pero ya no es algo importante en el momento que tengo carro ya la moto también empieza a perdere valor si puede tengo un carro de alta gamma el carro chiquito ya pierde valor ¿sí me entiende? más yo crezco más refino mi mente menos me importan la cosa chiquita ¿sí? y eso es lo que pasa con todos nosotros ok practicanos sobre la práctica de yapa o repetición del mantra es simplemente eso lo que va a hacer el curso de la meditación de la ciencia de la meditación y lo que tú estás diciendo es yapa mantra ¿ok? la repetición del mantra yapa es repetir con estos dedos así como si tú tienes un rosario y tú repites el mantra con la semilla ¿ok? pero eso es una práctica inferior la práctica ¿por qué? porque tú todavía estás usando los dedos estás repitiendo el mantra no todo mental la mente es más poderosa de cualquier no te sirve ningún tipo de cosa y eso es una práctica inicial pero no es o hace el yapa mantra ¿sí? la repetición del mantra pero mentalmente ¿ok? ok vamos Emilio dándeme a costado saber mi propósito de vida medito con mi manta personal hago yoga soy del club de las 5 maravilloso Emilio tú y yo nos conocimos él vino aquí a un retiro espectacular de Panamá seguramente Oscar que me que me recomienda para enfocar mi atención sobre mis objetivos sin caer en actividad que no me dieran avanzar eso es un drama de todos de todos es todos porque todos tenemos nuestros objetivos pero hay cosas que nos bloquean ¿por qué? porque la mente no quiere hacer muchas veces las cosas que nosotros quisiéramos hacer y eso es lo que debe hacer es determinación perseverancia autodisciplina y todo ese tipo de otras cositas que que son importantes y como lo logra a través de la de la yo pues estoy convencido de la práctica espiritual y te ayudan muchísimo para volver una mente fuerte una mente poderosa y eso es lo que tú quieres una vez que tú tienes la mente a tu alcance ya puedes hacer lo que quieras y eso eso no tiene valor no tiene valor significa que es invaluable ¿por qué? porque en el momento que tienes una mente fuerte puede ser lo que te da la gana a ti positivamente hablando ok ¿cómo se puede encararar la relación familiar de pareja amigo si todo o la mayoría no están en sintonía con nuestro camino? ¡ay! esto sí que es duro eso es lo que pasa no solamente lo que pasa no sé si tú has notado que si tú estás en la red social yo he leído el artículo del blog yo siempre hablo del bicho raro ¿quién es el bicho raro? alguien como yo alguien que dice pues yo voy a seguir en mi camino cueste lo que cueste porque estoy seguro que es bueno ahora si yo tengo unos hermanos rasos unos hermanos como materialistas un papá materialista una mamá materialista yo quiero ser veterano y yo como un carne como locos entonces ¿qué voy a hacer? no solamente ellos mis amigos de colegio mis primos mi entorno es así pero yo a un particular momento siempre por la llamada que estamos diciendo empiezo a entender empiezo a salir de eso ahora ¿qué debo hacer? ¿me hago motivar o influenciar de ellos o yo digo no yo sigo mi camino cueste lo que cueste el drama es exactamente eso ¿sí? entonces lo que yo aconsejo es esto muy sencillo cambia tú primero cambia tú ¿sí? ¿por qué? porque esa persona te conoce muy bien entonces dices Mauricio es así 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 muy bien eso es Mauricio pero si improvisamente Mauricio como no está pasando con muchos aquí el último retiro vino un chico de Canadá Julio y otro que me encontré en Ciudad de México de Los Ángeles que se llama Saúl tal vez está aquí los dos tuvieron un cambio tan fuerte que las esposas estaban tan sorprendidas y dices wow ¿qué pasó aquí? no molesta más ¿por qué no molesta? porque dices el cambio tan bueno que me empiece a gustar esto dada ¿sí? pero antes que ver le decían bullying ¿qué es esa cosa? ¿qué estás siguiendo? ¿qué aquí? ¿qué allá? entonces empieza a cambiar tú en el momento que tú cambias ¿qué va a pasar? que la misma persona que te rodean dice uy si él ha cambiado tanto y le sirve y una persona tranquila paró de fumar y está haciendo cosas buenas y ha perdido tantos kilos y yo no he podido perder dos kilos y él perdió 35 kilos pues debe funcionar algo entonces ¿qué hace? se acercan a ti y te dicen eh ¿qué estoy haciendo? dice no estoy siguiendo el loco ya del dada entonces la cosa es no te preocupes por ello tú vas por lo tuyo si tú estás seguro que es bueno y te estás dando resultados vas por lo tuyo no te preocupes la cosa es que quieres ser de la masa o quieres ser de la elite de la elite espiritual estoy hablando ¿quiere lo mejor para ti o quieres estar jodido como la masa? si quieres estar como la masa pues ¿qué te puedo decir? vas a ser influencial de la masa los líderes no se hacen influenciar los líderes influenzan ¿sí? vamos adelante dada hoy yo tengo 23 años casi 24 de pronto por circunstancias de la vida me encuentro estancada con mis estudios por diversas aristas sin embargo hay algo que da mucha vuelta a mi cabeza que es la labor de docente tengo otra manera de ver las cosas y siento que ahora esa carrera va más de acuerdo con mis ideales debo sentirme tranquila por cada quien va a su ritmo ¿sí? tú vas a tu ritmo si tú eres una docente y eres una docente sobresaliente y estás con un grupo de yo lo llamo los rasos son personas pues mediocres que enseñan de la misma manera sin cambiar sin hacer nada pues continúo con lo tuyo ¿qué te está preocupando? si tú eres una persona brillante va a salir y continuando y continuando y considerando que tiene 23 años tú estás mejor dicho a un cuarto de tu vida y cuando la gente joven me dice ay sí dada o gente que ha 30 años que me dice ay tengo ya 30 años o muy viejo o muy vieja y yo digo 30 años por Dios por Dios 30 años te hay un tercero de tu vida ni siquiera ok porque yo estoy convencido que todos nosotros podemos vivir 100 años pero 100 años aliviados y bien ¿sí? estoy convencido de eso no sé si me va a tocar pero estoy convencido porque es posible ¿ok? como es posible ser proactivo y trabajar contigo mismo y debería funcionar ok dada ¿cómo logras manejar los pensamientos negativos que regalco mucho? ok pensamientos negativos ¿qué son otra vez? compro de miedo inferioridad el hecho que tú no tienes autoestima ok o la autoestima bajita que piensas que que la gente te está juzgando todo el tiempo o que necesitas la aprobación de las personas para vivir bien entonces eso son todo o este chatio mentale que constantemente te está golpeando ahora este chatio mentale ¿de dónde viene? de la mente sottila mira entonces hemos dicho hay la mente burda la mente sottila aquí donde hay todo lo pensamiento la mente subconsciente entonces todo este chatio constantemente constantemente appagalo es como cuando tú appagas una gravadora ahora no es que lo appagas así de una no toma un tiempo toma un esfuerzo pero ¿qué pasa aquí? que nosotros vamos ok me desconcentré porque vi aquí una pregunta que yo no debería ver todas esas cosas que me aparecen va bien entonces ¿qué estaba hablando? del control ok estoy perdido pero va bien repito las preguntas ok en actividad que queremos alcanzar ok si esto es me recomiendo para enfocar mi atención eso es mi objetivo ok entonces no nos vamos a preocupar empiezo de cero porque no me va a preocupar no nos vamos a preocupar de las cosas ¿por qué? porque no es el punto el punto es ir a la esencia y la esencia es lo que nosotros queremos vamos adelante dada cuando ok yo quisiera ahora pasar a porque está Mauricio me está haciendo muchas preguntas y yo estoy respondiendo mucho Mauricio y yo quisiera responder también a los demás y además son las nueve y cinco vamos bien ok entonces lo pensamiento negativo ya prácticamente no sé si te respondí pero es prácticamente eliminar todo este tipo de miedo de sentimientos de cosas que no te sirvan para nada e ir a la esencia en el momento que tienes esta mente fuerte lo puedes hacer con facilidad ok aquí vamos en el personal ¿cuántas horas duermo? ¿qué te gusta desayunar? va bien yo soy otro Mauricio va bien ok listo pero ahora no veo preguntas aquí o tal vez me he soltado algunas estoy tan perdido con esta cosa no me gusta ok dada que es un yama en particular el yama es teya he leído sobre ello pero no lo comprendo de todo bueno bueno Andrés la cosa es esta hay cinco yama y cinco niyama ok yama es control ok por eso prana yama ok ahora pero el control es hasteia en este caso es no robar es uno de los yama que es el hecho de no robar de no tomar de no tomar algo que no te pertenece ok entonces esto es una cosa que es claro que no debía robar es uno de los de los diez puntos pero lo vamos a ver en el futuro con más detalles y pues que debí que tal vez te lo explicar de una manera pues muy complicada pero hasta es simplemente no robar punto ok o no tomar posesión de lo que no es tuyo otra cosa hay pues más detalles pero eso es en esencia no te debiera preocupar por esa parte ok aquí no tengo más preguntas entonces bueno le voy a responder a este chico aquí cuánto lo duermo yo normalmente me acuesto a las nueve de la noche y me levanto a las tres de la mañana entonces supuestamente duermo seis horas pero hay una cosa que no sé si le he dicho pero es interesante todas las horas que tú duermes antes de la medianoche valen dos significa si tú te vas a dormir a las como se llama a las nueve y duermes de la medianoche significa estar durmiendo tres horas eso como sería dos seis horas y eso te va a ayudar muchísimo porque te recarga va bien yo me levanto dos y media dos y cincuenta así pues naturalmente y estoy bien pues ya estoy totalmente satisfecho con el sueño y ya me pasé del club de las cinco gracias a ustedes al club de las tres va bien entonces eso es va bien y listo que más debo meditar casi un mes y siento que no logro encontrar que no logro encontrarme con mi ser lo hago hace unos días solo diez minutos Jenny mira no es que tú de una te encuentres con tu ser eso es un proceso no te puedes esperar que tú en un mes o en pocas semanas o dos meses tú ya tu meditación es perfecta no 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 al contrario es duro es duro porque porque tu mente te ha controlado toda la vida además míralo así si para lograr una carrera estoy hablando de una carrera profesional o simplemente terminar el bachillerato tú debes estudiar 26.000 horas si yo he hecho un cálculo o por una carrera profesional tú debes estudiar 23.000 horas cómo te piensas cómo puedes pensar que meditando 10 horas ya logres todo cuando eso es mucho más importante de una carrera profesional si me explico entonces no te esperas que esto sea una cosa así no es simplemente un proceso de trabajo ok Dada quiero saber si en algún momento Didi va a hacer una tertulia para nosotras las mujeres Didi ya empezó a hacer varios trabajos con ustedes y este año que ya es muy experta con el español es muy buena va a trabajar también con eso está ya haciendo una 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 webinar y particularmente dedicada a las mujeres entonces vamos también a trabajar con esa parte claro que sí es cuestión de tiempo mira los dos estamos trabajando mucho y estamos muy contentos pues por la cosa que se están haciendo aún parece que no se ven los resultados pero sí se está trabajando mucho y Didi definitivamente lo va a hacer ok bueno yo pienso que paramos aquí el salto cuántico y bueno te confundo a mí también el salto cuántico es cuando nosotros decimos de aquí otro nivel ¿sí? otro nivel significa que yo lo llamo lo podemos llamar un salto cuántico aquí es con la física cuántica no me quiero meter en eso están personas que están muy metidos en eso pero regresamos a la parte el por qué debo hacer esa parte porque porque me va a ayudar en entender más mí mismo o estoy gozando a nivel intelectual ok este camino es más intuitivo intuicional es más espiritual que es mental en la mente se desarrolla mucho con mucho conocimiento se vuelve más tiempo pasa tu mente se vuelve más aguda más lista más veloza al contrario del del Alzheimer de las personas que se vuelven seniles yo noto conmigo mismo que mi mente se vuelve pues es mucho mejor de como hace 10 años 5 años 20 años pues yo no me cambiaría nunca con mí mismo de hace 30 años un burrito pues ¿sí? entonces la cosa es al contrario continuamos con la práctica intuicional y la mente automáticamente debe seguir porque se vuelve más más sutil y eso es lo que nosotros queremos ok que me recomienda para empezar a trabajar en mi mente para ser más disciplinada hay un video de 2 horas sobre la autodisciplina empiezo con eso eso te va a ayudar porque hay muchos buenos consejos que puedes seguir ok voy a responder a la última y después paramos aquí porque ya son las 2 y 2 la 1 la 9 y 2 ok ¿puede darme una idea de cómo hacer que mi mi consciente tenga la misma fuerza de mi inconsciente que tiene una fuerza dramáticamente negativa en ocasiones soy una persona que suele ayudar a todo el mundo pero conmigo misma no soy tan benévola ok ok yo en el retiro muchas veces hablo de los tu mundo y el mundo ok primero tu mundo pero tu mundo en el sentido de te debes cuidar ti misma si tú no te cuidas ti misma como existe el mundo no existe el mundo no estoy hablando de egoísmo que te dices yo 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 y no me interesa de los demás no 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 absolutamente lo que estoy hablando es que tú debes empezar a equilibrar a ti misma a nivel físico mental espiritual ok y tú me estás hablando de consciente que el inconsciente tiene una fuerza dramáticamente negativa ahora esa más que inconsciente es tu mente subconsciente que es un nivel muy muy superficial porque hay cinco capas mentales si entonces lo que podemos llamar inconsciente es en verdad superconsciente ok donde encontramos los tesoros de la mente en las capas iniciales en la parte consciente subconsciente que se llaman la mente cruda burda y la mente sutil después hay la otra mente si que son más sutiles de esa pero nosotros nos quedamos la mayoría del tiempo como humanos y no solamente tú en las capas altas si en las capas dicimos superficiales entonces que hacer como lo puede hacer medita ok y cuídate a ti misma cuídate a ti misma porque si tú no te cuidas ¿quién te va a cuidar? tú eres la única persona que se va a cuidar tú eres la única persona que maneja su tu cuerpo y tu mente tu papá tu mamá no te van a ayudar en eso tu pareja se la tiene no te va a ayudar en eso si entonces cuida esa parte primero y después o al mismo tiempo si quiere puede ayudar a los demás pero primero cuídate ¿si? y no te preocupes por la parte del inconsciente esa es la parte de la psicología la psicología todavía está en un estado de año año luces de lo que lo que los yogis ya encontraron sobre cómo llegar al entendimiento de la mente y tal vez te parece una idea toda loca pero pues de lo que yo veo es todavía están están muy muy retrasaído lo van a entender en el futuro están haciendo hay personas que están empezando a estudiar porque una cosa es lo que tú estudias científicamente y una cosa es lo que tú experimentas cuando tú experimentas contigo mismo nadie te puede convencer de lo contrario porque tú ya lo sabes ¿si? y eso es lo que tú puedes experimentar contigo mismo meditando yendo más en el profundo entonces ya no voy a hablar de inconsciente voy a hablar de otras cosas que son aún más bonitas que eso va bien diría que paramos aquí ahora hay hay otras preguntas pero bien debemos pagar ahora lo que podemos hacer es vamos a ver yo no sé si en 15 sí probablemente en 15 días estoy aquí otra vez en Colombia ¿por qué? porque necesitamos un tipo de velocidad por internet para hacer este tipo de programas entonces tal vez en 15 días vamos a hacer otra vez una tertulia y vamos a ver voy a hablar con la Didi que sí podemos hacer algo con ustedes con las mujeres aún con Facebook Live es más diferente pero podríamos hacer algo en la página de la 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 porque necesitamos todos ayudar todos necesitamos me han dicho no es que aquí estamos hablando de mujeres estamos hablando de seres humanos lo que nosotros como hombre y lo vamos a hacer es hablamos de hombres valientes ¿sí? el hombre valiente es el hombre que ha entendido que no puede continuar esta situación que es una porquería de la explotación de las mujeres ¿sí? entonces necesitamos ser aliados de las mujeres estar al lado de ellas ¿en contra de quién? de los idiotas de hombres que son machistas que son violadores que son desgraciados que ponen a la mujer a sufrir entonces necesitamos esos buenos hombres porque la mujer sola es muy complicado para ellas ha sido explotada utilizada violada vendidas etcétera etcétera por miles y miles de años y eso se debe acabar ¿cuándo se acaba? cuando todos nosotros vamos también a trabajar en eso no podemos solamente mirar hacia afuera y decir bueno ¿sabes qué? pues que a mí no me toque que tengo que hacer yo soy buena gente a veces ser buena gente callado no es ser buena gente ¿sí? el hecho que necesitamos reaccionar y esta reacción es la sabiduría esa reacción es coraje y necesitamos tener coraje entonces vamos a poner un like en esa mujer despierta ¿va bien? porque nosotros somos los aliados de ellas namaskara todos